Buenos días, estoy aquí con Branko, que se va a hacer cositas por la mañana y yo me voy a dar un paseo por la ciudad de Nietzsche. Pues estoy aquí, nada, acabo de tomar aquí una visita como de almuerzo y estoy tratando de entenderme con estos dos, pero no es fácil, no es fácil. Hablan tres palabras en inglés y yo no hablo serbio, así que es un poco complicado, pero bueno. Después de un paseíto por la ciudad. He visto aquí una frutería y nada, voy a comprar algo de fruta en homenaje a mis dos fruteras favoritas, ya saben quién son. Un besito para las dos. Cambiando de casa, en la misma ciudad, al voy a dormir en casa de Malika, que es una chica también del couchsurfing. Por suerte está ya 10 minutos caminando de la salida de la ciudad para mañana poder ir hacia Bulgaria, así que bien, el día ha estado bien. He caminado mucho ahí bajo el sol y eso, pero bueno, como siempre, hace sol, pues yo voy a hacer. Bueno, pues ya estoy con Milena, la acabo de encontrar ahora, aquí la tenéis. Ella va a ser mi aficionada de esta noche, voy a dormir en su casa, así que muy contento. Muy contento. Muy contento. Esta noche no solo he conseguido una habitación, sino que he conseguido una casa. Y bueno, yo para dormir es suficiente con lo que tengo aquí, así que muy bien, muy contento, muy contento, muy contento. Un besito para todas, hoy para todas. Chao. La hora de comer. Bueno, pues, soy Ceno Caliente, perfecto para mí. Gracias, Al Guitza. Al Bala. Al Bala. Al Bala. Al Bala. Al Bala. Al Bala. Y gracias, Amlade. Oh, nice. This is a present for you. Tío. Tío. ¡Huala! He pasado un par de días deliciosos con Milena y con su madre, que son súper bonitas las dos, y su hermano, el rey de la casa. Ya estoy en camino otra vez. Esta vez hacia Bulgaria. Estoy en Nietzsche ahora, voy a ir hacia ahora, voy caminando hacia la carretera para coger en dirección a Sofía. Bueno, pues este señor ha tenido la amabilidad de pararme, porque me ha visto ahí bajo el sol con todo el calor. Y me va a llevar un poco... Y me trae justo hasta aquí, hasta el cruce. Así que muchas gracias, señor. Gracias a este amable señor que me ha cogido ahí bajo el sol. Creo que le he dado un poco de pena o algo así. Me ha traído aquí a la entrada de la autovía o de lo que sea esto, en dirección a Sofía. No es que pasen muchos pasos por aquí, pero bueno, seguro que tengo suerte y hoy cojo coche rápido. Pues llevo aquí ya cuatro horas y estoy aquí con este señor, buen amigo, que me acaba de regalar una cruz súper bonita que hace él. Y a ver si me trae un poco de suerte para hoy, porque si no, está la cosa hoy sábado. Los tengo un sitio perfecto, así que no sé. Aquí Tella, me va a llevar hasta Espadrago Palanca, que es un pueblo que hay como a 5 o 10 kilómetros ahí adelante. Pues ahí tengo la mochila ya con el cartelito hecho y a ver si hay alguien que me lleve hasta Pirod, que está justo en la frontera. Y a ver si alguien me coge para Pirod y me llevo un poco más allá y puedo cruzar a Bulgaria hoy, perfecto sería. Ok, mi nombre es Jovan. Jovan. Yo soy de la sérvia, la sérvia, la sérvia. Esta es mi mujer. ¿Puedes traerla? Pues bien, estos señores me han traído hasta aquí, así que muy bien. Y estoy como a 10 kilómetros de Pirod y bueno, antes de que se haga de noche voy a intentar llegar. Son las 8 por ahí, el sol ya se ha escondido, es el día más largo, se está acabando. Y me llevo. ¿Qué tal? Jovan, 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 Jovan Javier. Jovan Javier? Sí, tú? Jovan Javier. Jovan Javier. Jovan Javier. Jovan Javier. Jovan Javier. ¿Sí? Sí, sí. Pues estoy en la frontera con Bulgaria. Atila, que es el señor del camión, me ha dicho que cruce andando para no tener problemas con el camión y eso. Y bueno, voy a cruzar andando y lo espero al otro lado, ya en Bulgaria. Pues bueno, no me veis muy bien porque no hay mucha luz, pero os lo explico. Acabo de pasar la parte de Serbia y ahora me voy a la parte de Bulgaria, que a ver si os la puedo enseñar. Esa es la parte de Bulgaria. Pues aquí estoy, que acabo de montar la tienda de campaña, aquí en una gasolinera, en un jardincito que tienen ahí atrás. Y aquí son las 11, pero en España son las 10. Entonces voy con el horario peo todavía. Así que me voy a poder a currar un poquito, a subir un vídeo que me falta. Y nada, mañana continúo el camino para adelante. Así que un besico para todos. Estoy un poco borroso, ahora estoy medio bien. Así que un beso, un beso muy grande, muy grande. Hoy ha sido un buen día, de calor y eso, pero un buen día. Un beso.